Camino de Malabar Camino de Malabares, rumbo copla y remembranza Las huellas de mis cantares aún conservan la esperanza Desestear bajo aquel roble que con sus ramas tan nobles Nos da su sombra y fragancia, a imagen viva del hombre Que le ha entregado su nombre con mucha perseverancia Mi verso junto al rebaño, ayer tarde cruzó el caño Con el agua la coraza, pesaroso y muy extraño Sobre el lomo del castaño que me alejó de tus pampas Corral de los Malabares, sentado en tu fuerte tranca Hecho a volar en mis pesares, divisando la distancia Corral de los Malabares, sentado en tu fuerte tranca Hecho a volar en mis pesares, divisando la distancia Allá queda Caimancito, sobre aquel monte azulito Por donde pasa el Arauca, negando los cañitos Las bocas y caminitos que nacen en su barranca Llanura de las paredes, voy a volver si Dios quiere Cabalgando en mi añoranza, llegaré hasta el Manuel Pérez A ver sus atardeceres con ganado y garzas blancas